¿Listo para abrir el capó? YouTube para los tutoriales Y para las piezas, la mejor idea es la app Mr. Auto. Práctica, rápida y con mejores precios que en la web. Puedes encontrar la batería Volk utilizada en el vídeo en la web de Mr. Auto y en el link de la descripción. Corta el contacto de tu coche, echa el freno de mano, tira de la palanca que abre el capó y ábrelo. Así podrás ver la batería que se sitúa a la derecha del compartimento del motor. Aparta, al mismo tiempo, las dos lengüetas que fijan la cubierta del soporte de la batería para retirarla. Para quitar la batería, es necesario desatornillar la barra de sujeción. Con una llave de caraca, un alargador y un casquillo del 10, desatornilla los dos tornillos de fijación. Para ganar tiempo, termina con la mano. No intentes quitarlos. Retira la barra, saldrán con ella. Nunca empieces desenchufando el borne positivo estando todo el coche conectado al negativo. Corres el riesgo de generar chispas que son peligrosas para la red eléctrica de tu vehículo. Con ayuda de una llave de caraca y un casquillo del 10, afloja la tuerca que mantiene el borne negativo. Retírala. Después, apártala para evitar que se vuelva a conectar de repente, lo que podría dañar la red eléctrica de tu vehículo. Con ayuda de una llave de caraca y un casquillo del 10, afloja la tuerca que mantiene el borne positivo. Con la misma herramienta, quita la tuerca de fijación del cable positivo para quitarlo y poder apartar el borne. Ahora, puedes sacar la batería. Toma la batería nueva. Unta los bornes de grasa de cobre para mejorar el contacto entre los bornes, pero también para evitar, en la medida de lo posible, que se oxide. Vuelve a colocar la batería en su sitio. Vuelve con un papel de vidrio de lija el interior de los bornes para quitar la capa blanca de oxidación y evitar averías a largo plazo. Vuelve a poner en su sitio el borne positivo y el cable. Vuelve a apretarlos con una llave de caraca y un casquillo del 10. Finalmente, vuelve a poner en su sitio el borne negativo y después apriétalo. Vuelve a poner la barra de fijación de la batería. Comienza por volver a atornillar los dos tornillos con la mano. Termina con una llave de caraca. Vuelve a poner la cubierta del soporte de la batería. Operación terminada. Dale like al video y suscríbete. Sería genial.